Hola a todos y bienvenidos a M al Cuadrado. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo gana la gente dinero con las criptomonedas? ¿O qué diablos es una cadena de bloques? Entonces estás en el lugar correcto, amigo mío. Hoy vamos a desglosar todo lo que necesitas saber para empezar a operar con criptomonedas hoy mismo. Estamos hablando de los conceptos básicos, las estrategias y, lo más importante, ¿cómo puedes convertir esas noches en Reddit y TikTok en ganancias financieras reales? Créeme, al final de este video, estarás listo para sumergirte en el mercado de las criptomonedas con confianza y tal vez incluso impresionar a tus amigos con algunos conocimientos nuevos en la próxima fiesta. Así que, vamos a empezar. Muy bien, lo primero es lo primero. ¿Qué es el trading de criptomonedas? Imagina que estás en un mercado de valores digital enorme, abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, pero en lugar de comprar acciones de Apple o Tesla, estás intercambiando monedas digitales como Bitcoin, Ethereum y alrededor de un millón de otras criptomonedas con nombres geniales. Es como las cartas Pokémon, pero en lugar de cambiar a Charizard por Pikachu, estás cambiando Bitcoin por Ethereum y potencialmente ganando mucho dinero mientras lo haces. Pero aquí está la verdadera sorpresa. A diferencia de los mercados tradicionales, el mercado de las criptomonedas nunca duerme. Siempre está activo, como tu serie favorita de Netflix. Eso significa más oportunidades de ganar dinero, pero también más posibilidades de meter la pata si no tienes cuidado. Entonces, ¿por qué debería importarte el trading de criptomonedas? Porque este mercado está en auge y si juegas bien tus cartas, podrías subirte a la ola y obtener grandes beneficios. Ahora bien, hablemos del ¿y qué? ¿Por qué deberías involucrarte en el trading de criptomonedas? Seamos realistas, las inversiones tradicionales pueden ser un poco… aburridas. Claro, tienen su lugar, pero ¿dónde está la emoción en las ganancias lentas y constantes? Las criptomonedas, por otro lado, son como la montaña rusa del mundo financiero. Alto riesgo, alta recompensa. Si tienes las agallas para soportar los altibajos, podrías estar buscando rendimientos que hagan sonrojar a tu cuenta de ahorros. Además, meterse en las criptomonedas ahora es como comprar acciones de Amazon cuando era solo una librería online. A medida que más empresas e incluso países empiezan a adoptar las criptomonedas, el valor y el potencial de crecimiento no dejan de aumentar. ¿Quieres estar a la vanguardia, verdad? Así que, abróchate el cinturón y prepárate para subirte a la ola de las criptomonedas. Vale, ahora que ya estás emocionado, vayamos al grano. ¿Cómo se empieza a operar con criptomonedas? No te preocupes, lo vamos a hacer sencillo y directo como un buen meme. Elige tu exchange de criptomonedas. En primer lugar, tienes que elegir un exchange de criptomonedas. Piensa en ello como si eligieras la aplicación de citas adecuada. ¿Quieres una que tenga buena reputación, sea segura y se adapte a tu estilo? Algunas opciones populares son Binance, Coinbase y Kraken. Estas son como los Tinder del mundo de las criptomonedas, súper populares y fáciles de usar. Configura tu cuenta y tu monedero. Una vez que hayas elegido tu exchange, configura tu cuenta. Este es el momento de tu foto de perfil. Asegúrate de que seas segura. Y luego, necesitarás un monedero digital. Los monederos calientes son para los operadores frecuentes y están en línea, mientras que los monederos fríos son como el Fort Knox de los monederos, fuera de línea y súper seguros. Elige lo que mejor se adapte a tus necesidades. Investiga por tu cuenta. ¡Dior! Antes de empezar a tirar el dinero, recuerda esta regla de oro. D-Y-O-R. Do your own research. Es decir, investiga por tu cuenta. Infórmate sobre las diferentes monedas, comprende sus proyectos y averigua en cuáles crees. No compres Dogecoin solo porque el compañero de piso de tu primo dijo que va a llegar a la luna. Sé más listo que eso. Decide tu estrategia de trading. ¿Eres un operador diario que está aquí por la acción rápida? ¿O eres más bien un hodler, aferrándote a tus ganancias a largo plazo? Cada estrategia tiene sus propios riesgos y recompensas, así que averigua qué se adapta a tu personalidad y tolerancia al riesgo. Mantente actualizado y utiliza las herramientas. Utiliza herramientas de análisis técnico. Mantente al tanto de las últimas noticias y sigue a personas influyentes en el mundo de las criptomonedas. Sí, existen. Cuanto más informado estés, mejores serán tus operaciones. Empieza poco a poco. Piensa a lo grande. No tienes que jugártela todo como si estuvieras comprando una casa. Empieza con una pequeña cantidad. Familiarízate con el mercado. Recuerda que el trading de criptomonedas no es un esquema para hacerse rico rápidamente. Es un juego de estrategia, paciencia y aprendizaje a partir de los errores. Cuanto más sepas, mayores serán tus posibilidades de éxito. Si te han gustado estos consejos y quieres ver más contenido como este, dale al botón de Me Gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y únete a la comunidad de M al Cuadrado, donde hacemos que las finanzas sean divertidas y accesibles para todos. Haz clic en el icono de la campana para no perderte nuestros próximos videos. Y oye, queremos saber de ti. Deja un comentario a continuación con tus opiniones, tus experiencias con el trading de criptomonedas o cualquier pregunta que tengas. Mantengamos la conversación. Gracias por vernos y recuerda, mantén la curiosidad, mantente informado y lo más importante, sigue siendo genial. Nos vemos en el próximo.